Arranco la undécima fecha de la temporada para el Super de Ciudad Minas General Roca El único entrenamiento con una temperatura muy alta fue para Bukin Canapino Segundo Teda Martín Amilla y tercero Nacho Pulia El segundo campeonato, Facundo Arduzó termina undécimo luego de no poder cerrar su venta ideal con una salida de la bandera roca La clasificación a partir de las 2 de la tarde